Pienso que si, pienso que no Quien quiero ser, saber quien soy Busco un lugar en mi canción Hoy voy por lo que quiero Digo que si, digo que no Puedo pintar mi habitación Bailar, gritar, cualquier color Go, go, go Vive a tu manera Go, go, go Vamos a ir por más Go, go, go Vive como quieras Busca ser tu sueño realidad Y ahora Go, go, go Vive a tu manera Go, go, go Vamos a ir por más Go, go, go Vive como quieras Busca la manera de volar